hola a todos bienvenidos a los blogmas de japonismo cada día pequeñas píldoras informativas sobre la navidad y el año nuevo en japón y hoy hablamos de el osechi ryori la comida tradicional de año nuevo el osechi es un tipo de comida variada que se sirve tradicionalmente en grandes cajas de madera con compartimentos llamadas yubako que se asemejan por decirlo de alguna manera a grandes cajas de ovento estas cajas están repletas de comida de gran simbolismo y que puede tomarse a temperatura ambiente durante los tres primeros días del año esto es así porque tradicionalmente todas las tiendas y supermercados estaban cerrados durante los tres primeros días del año y era imposible adquirir productos frescos en el pasado eran las amas de casa las que cocinaban la comida osechi durante fin de año para así no tener que cocinar nada durante año nuevo pero actualmente muchas familias reservan y compran sus cajas de comida osechi en grandes almacenes aunque no es nada barata como suele ser habitual en la gastronomía japonesa el aspecto visual y la armonía entre los colores de los distintos ingredientes suele ser básico en la preparación de los echi además los distintos ingredientes de la comida osechi suelen tener una fuerte simbología y suelen representar a grandes rasgos salud buena fortuna y prosperidad por ejemplo las pequeñas sardinas tazukuri simbolizan la prosperidad y la abundancia porque en el pasado se usaban para abonar la tierra de los campos de arroz y conseguir así una mejor cosecha o los crustáceos evi que simbolizan una larga y próspera vida porque la forma del crustáceo recuerda a la espalda encorvada de una persona mayor es decir una persona que ha vivido una larga vida mañana volvemos con otra pequeña píldora informativa más otro blog más dedicado a la navidad y el año nuevo en japón hasta mañana